¿Qué es el artículo sexto en la fracción cuarta? En la especificación de que se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular, cuando contenga elementos tales como, creo, es necesario, queden especificados debidamente que no hay exclusión respecto de las reformas que pudieran hacerse a la Constitución. No encuentro, y es algo que hemos expuesto anteriormente, ningún argumento válido por parte de quienes hicieron estas reformas, quienes expusieron el sentido de estas reformas. No hay ninguna forma expresa respecto de que las leyes en el sentido amplio, como lo entendemos, queden excluidas las leyes fundamentales, en este caso la ley primaria que es la que inscribe en la Constitución. De tal forma que la redacción que estamos proponiendo alternativa es en la fracción cuarta que diga de la siguiente manera. Cuarta, cuarta, que propongan legislar sobre reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuevas leyes, modificaciones o derogaciones a las existentes que impacten en una parte significativa a la población. Esa es la propuesta concreta que presentamos.